Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, vengo con una noticia no muy favorable para los fanáticos de Honguito. Está circulando en las redes sociales unas declaraciones y unas imágenes de una joven la cual alega pues Honguito la chocó a ella y le desbarató un pie que lo tiene prácticamente ya jodió la joven. Aquí vengo yo a mostrarte lo que dice la joven en el lugar que pasó y todo lo que pasó y vengo a mostrarte las declaraciones de Honguito referente al tema. Señores, vamos al mambo. Miren, Honguito sabemos que está trabajando mucho el muchacho. Sabemos que es un muchacho que se está renovando pero como ser humano pone sus huevos. Pues Honguito anda con una nueva pareja. Yo vi que el día de ayer él publicó como que la joven era que era su chofer. Entonces ahora lo están acusando de que él y su nueva novia pues chocaron a una joven, le pasaron por encima de un pie a la joven con la jipeta que dice que ellos se apiaron, hablaron con la joven, le dieron tres mil pesos a la joven para que la noticia no saliera a la luz y que ellos como que le iban a resolver. Pues parece que la joven ha intentado comunicarse con ellos, con la novia de Honguito y con Honguito y no ha podido y ha sacado todo a la luz pública. Vamos a ponerle las declaraciones de la accidentada para que ustedes lo escuchen. Miren el video. No hay información pero la tenemos ahí para, para, la tenemos ahí para, porque Honguito estaba cantando que en la villa número 3 aquí en Sosua, tenía un par de anoche y había una muchacha para él la pasó en una pasola, andaba con su equipo de trabajo en una merced, entonces le llevan casi el pie a ella, que la chocó y ella tiene, ella tiene fratura y todo, y todo, y ellos hablan y todo, y la novia de Honguito le dio el número a ella, a ella y todo, para ponerse en comunicación le dieron hasta tres mil pesos, tres mil pesos y el número, y que le tiraran a ese número y cosas para ellos resolver y vaina, pero yo creo que están viniendo sueños, y todo lo tenemos parado hasta ahí, porque la muchacha va a poner un abogado mañana y lo va a denunciar aquí, sobre la información, pero la tenemos ahí para, para, la tenemos ahí para, porque Honguito estaba cantando, y ella quiere como, no sé, que lo saquen a la luz ya de mañana para adelante, que pase lo que pase, como ella me dijo, yo le voy a mandar a prueba y todo. Ellos nos separaron, pero ahí mimito, cuando ellos me amajaron el pie, yo me quedé dura en el mismo lado, con la pasola y de todo, yo no me moví de ahí, ¿tú entiendes? Entonces el mimito cruzó un motoconcho y yo le dije al motoconcho lo que había pasado, porque el motoconcho me vio el dolor en la cara y me dijo, ¿qué fue lo que te pasó? Y yo no podía ni hablar, porque el dolor me tenía para amar, frizar, y la amiga que andaba conmigo fue que le dije al motoconcho una jipeta negra sin placa, la chocó ahora mismo a ella y le manjó el pie y arrancó, y él dijo, ¿cómo va a ser? No, espérate, y le cayó atrás. Hablan con ellos, el mismo motoconcho vino a buscarme y me llevó donde ellos, resulta que donde llegamos era Honguito, la mujer y la gente, el equipo de trabajo de Honguito, mi amor, una Mercedes Benz sin placa. Entonces... Y ella quiere como... Ellos lo que me dieron fueron tres mil pesos y el número de la novia de Honguito, que cualquier cosa que necesite es que yo la llame. Entonces, hoy yo lo voy a llamar y le voy a decir lo que yo estoy pensando, porque en verdad estoy pensando en una demanda, manito, porque el pie está fracturado y yo voy a durar mucho tiempo sin subir a trabajar ni nada, ¿tú me entiendes? Mínimo dos semanas, mínimo, mínimo dos semanas, porque el pie está medio fracturado y tengo que esperar a que se sane bien y tengo que recibir atención médica privada, porque en el hospital de Puerto Plata me iban a dejar morir, así es por ellos. No, claro, yo entiendo, porque yo he pasado muchas veces por esos procesos, o sea, a mi familia, yo también me... ¿cómo te explico? Yo también trabajo esto de medicina. ¿Qué te digo? La gente diciendo que placa, que abogado, que esto, que lo otro. Esa gente es segura, porque bien que uno andaba con el suetita, pero el suetita cuando van a ver tienen menos que tú, mija. Entonces... Ellos lo que me dieron fueron tres mil pesos y el número de la novia de Honguito, que cualquier cosa que necesite es que yo la llame. Entonces, uno lo que andaba era disfrutando con esa gente, ¿no? Porque uno ni de la capital es, o sea, de Sosúa, de allá de Puerto Plata. Entonces, la gente, desde que ve vehículos y eso, de una vez hablaba de que qué es eso, sin saber quién es el otro. La gente no se puede mover así. En realidad, nosotros seguimos, porque no nos dimos cuenta, porque yo mujer, viendo que choque en otra mujer, yo no la verdad que le voy a decir que siga, ¿por qué dime tú? Gente que trabaja en cosas de medicina no tienen corazón para eso. Esa es la respuesta que le dan a la muchacha, a la que chocaron, porque le entregan el número de una mujer que tenía un guito ahora. Entonces, esa es la respuesta que ella da. Ya usted sabe. Bueno, ustedes ven ahí, ustedes ven esa imagen que se ve ahí con el pie de la joven, ¿verdad? Es fraturado, según lo que dice la nota. Pues vemos que producto de eso, pues, Honguito ha hablado el día de hoy y ha desmentido que él sea la persona de que fue la causante del accidente. Dice él que ni él ni su pareja. Vamos a ponerle lo que dijo Honguito, porque aquí traemos el material completo. Honguito dijo, miren ahí. Dice, gracias a Dios por todo. Wow, la gente no puede ver al otro tranquilo. Wow, papá Dios. Amén. Protégeme, señor. Dios está allá arriba y lo ve todo. Dios lo ve todo, señor. Eso es feca. Dice Honguito. Luego publicó. Miren a ver si esa es la misma guagua. Wow, papá Dios. Y luego publicó, pues, un video, un like que hizo con la novia. Mírenlo ahí. Bueno, ahí vimos a Honguito, su nuevo amor, que desmienten esa acusación que están haciendo en su contra. Yo, la verdad, yo recuerdo que Honguito, en otra ocasión, por ejemplo, cuando pasó el caso de los dos jóvenes que él chocó, que yo lo publiqué, él me tiró y me juró a mí que no fue él. Cuando pasó el caso con un haitiano, también lo mismo. Sobre eso de accidente, que Honguito diga que no fue él, yo mismo no creo. Yo digo, hay que esperar que salgan más cosas, porque ya por lo menos yo he visto casos de que sí ha pasado. Y Honguito me tira a mí y me dice de que no, que eso es mentira. Mi humilde recomendación es la siguiente. Que Honguito que trate de resolver con esa joven. Sea mentira o sea verdad. Si es mentira, bueno, dale la cara, habla con ella. Tú me estás culpando de esto, lo que sea. Porque ustedes saben que Honguito tiene un caso abierto todavía. Ese caso todavía no ha pasado. El caso del haitiano. Ese caso está en proceso. O sea, y Honguito tiene otra denuncia por otro accidente. Mandarlo para cárcel nuevamente. Así que yo entiendo que si Honguito es inteligente. Atención pipa, que tú eres que lo tiene firmado, la vaina récord. Resuelve eso. De que eso no llega a la justicia. Que todavía la chamaquita no ha actuado en la justicia. Salieron a la luz las declaraciones y la imagen, pero todavía ya no ha puesto la denuncia. Si ella pone la denuncia, ustedes pueden jurar de que Honguito va de nuevo para prisión un largo tiempo. Porque espero que no sea así. Y le voy a dar el razonamiento de creer de que no es él como él dice. Pero lo dejo en el tambá. Y hay que esperar a que salgan más detalles en los próximos días. Así que es todo lo que tengo hasta el momento. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a estos temas aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.